Desde hace cuatro años se prepara delicadamente con el traje, maquillaje, barba y ahora con todos los implementos de bioseguridad para llevar alegría a los niños en Navidad. Se trata del papá no el peruano Paul Suárez Gamarra, artista desde hace 20 años y que siguiendo los pasos de su hermano se disfraza de papá no el para arrancarle sonrisas a niños y adultos. Aparte de ser artista he ayudado a producir personajes de papá no el a muchos amigos incluso a mi hermano también que es papá no el musical y yo tenía la ilusión de también serlo el prototipo de espera esperado por este personaje siempre que sea súper alto no grande yo soy pequeño así que dije voy a hacer mi edición peruana versión peruana aunque no lo crean los niños nunca juzgan los niños para ellos simplemente con ver esta imagen soy papá noel papá noel no llega en trineo desde el polo norte sino lo hace desde san martín de porres es bajo de estatura pero con el corazón más grande su mejor producción de navidad fue la que hizo junto a su hermano el papá no el musical y su mamá debajo de ese gran disfraz Paul se quiebra al recordarlo mi madre hace unos años este partido al cielo y la mejor producción que pude hacer para navideña fue ella porque quise vestirla de mamá noela y lamentablemente sólo un año pudo hacer ese personaje para que pudiera acompañar a mí o a mi hermano en cualquier labor que podamos hacer pero esa fue para mí la fue navidad en una mano lleva su campana y colgada el moral donde guarda las cartas que entregará a los niños para que pidan sus deseos de noche buena tengo aparte de esto dos versiones más de trajes tengo uno que es súper santa es un traje verde con blanco y algunos detalles rojos y simboliza a un papá noel superhéroe porque lo armé para una labor social en un hospital y quería dar a entender a los niños y como papá noel se puede volver así superhéroe y la otra versión de santa es un traje andino con telas andinas y también eso lo hice por el amor que le tengo a mi país a mi perú a mi raza en mi identidad apó lo conocimos subido en una escalera telescópica en el instituto nacional de salud del niño de san borja donde sorprendió a los pequeños pero confiesa que ese miedo por las alturas desapareció al ver a los niños yo les confieso que sentía mucho miedo al subir por las escaleras ese día porque era muy inestable se iba hacia atrás y adelante pero confiaba en los bomberos y ese miedo cambió se convirtió en fuerza en amor al simplemente mirar a las ventanas y en los ojos de los niños ver un brillo especial una sonrisa que se dibuja de oreja a oreja es genial sentir esa conexión mirar a los ojos a los niños y que están viendo algo espectacular la pandemia lo obligó a reinventar su trabajo como artista en navidad lo hace todo por amor por ese mismo amor que pide nos mantenga unidos en estas fiestas y y y Gracias por ver el video.